Estas por recibir la encomienda de la Orden del Mérito Civil por fortalecer las relaciones entre Israel y España y la cooperación con España por el recuerdo de la Shoah. ¿Cuáles son tus sentimientos a recibir esta presa? Primero, quiero agradecer a Enlace, judío, por esta oportunidad que me da de poder transmitir, primero como judía, israelí y española, la ardua labor que llevamos a cabo en Yad Vashem. Y cuando digo ardua labor, es un mensaje que debe de llegar no solamente a nuestros hermanos, sino al mundo entero. Todos sabemos, desgraciadamente, el capítulo tan triste que pasó el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Tú me preguntas que qué sentí al recibir este premio. Primero, que me sentí muy orgullosa cuando el jueves pasado abrí mi email a las 3 de la mañana, aquí en México, recibir esa noticia. Y digo orgullosa primero porque la recibí en México. ¿Y por qué en México? Pues, queridos amigos, les voy a ser sincera. Cuando uno entra a Yad Vashem, México está presente desde que entra hasta que sale. Son verdaderamente personas tan identificadas, primero como judíos, segundo identificadas con el tema holocausto, y cuando digo identificada con el tema holocausto, es estar identificado con toda la humanidad. Y es orgullo para Yad Vashem poder contar con amigos tan cercanos como son los amigos de las distintas comunidades aquí en México. Y bueno, en cuanto a estar emocionadas y recibir este premio, pues les voy a ser sincera. No sé si es emoción, si es alegría, o simplemente no sé si tampoco lo merezca. No, pensamos que sí. Pero les voy a decir algo. Creo que todo ser humano en esta vida tiene una misión. Y la misión desde que yo tenía apenas 6 añitos, he nacido en Melilla, al norte de África, protectorado español. Me siento indiscutiblemente muy española, porque desde pequeñita mi papá nos inculcó muchísimo el flamenco. Y soy amante del flamenco. ¿Qué se puede hacer? Entonces, apenas tenía 6 años, vi a una tía mía bordando la vestimenta del Sefer Torano. Y estaba escribiendo unas palabras. Y le dije a ti, ¿a qué escribes? Me dice, ay hija, hace apenas unos cuantos añitos, con nuestro pueblo le hicieron mucho daño, especialmente a los niños. Y yo fui a donar este vestimiento a la sinagoga para que estos niños no se olviden. Y yo estaba escuchando eso, como que el que escucha un cuento. Y le pregunté, ¿y esos niños quiénes son? ¿Qué pasó con esos niños? Y a pesar de ser un Melilla, un rincón, una ciudad en el norte de África, sí llegaba la noticia. Porque cualquier noticia o cualquier hecho que ocurra a un hermano nuestro, no importa el que rincón del mundo, todos nuestros hermanos lo saben, discutiblemente. Entonces ella me contó de que hubo una guerra y que le hicieron mucho daño a los niños judíos simplemente por ser judío. Y eso se me quedó grabado. Como niña no pude continuar mi conversación y las preguntas, pero sí se me quedó grabado. Hasta hoy en día, ese pequeño sefer torah, con esa vestimenta, existe en Melilla. Es un sefer torah que verdaderamente en Simjá torah, los niños lo bailan. Y yo tuve oportunidad, después de cuarenta y pico de años, de volver a mi querida Melilla y verlo. Y desde entonces tuve esa incógnita y esa pregunta de por qué. ¿Por qué los niños habían que hacer todo daño? Luego nos fuimos a vivir a Venezuela, fui voluntaria en Yad Vashem, y empecé a indagar y a estudiar todo lo relacionado a la Shoah. Pasaron los años y decidí que ya debería de regresar a mi casa. Y mi casa, como para cualquier judío, es Eretz Israel. Y estando en Israel, nuestro director, me conocía, Nershaler, del cual quiero agradecerle a él, a todo un personal de Yad Vashem, por haberme permitido que me dieran este galardón, porque sin ellos no hubiese sido posible. Al igual que a todos los amigos de toda Latinoamérica, España, Portugal y Miami, que sin el apoyo de ellos, este galardón no hubiese sido recibido. Pero lo que sí, y si me permite, Esmaí, de decir, es que este galardón es muy personal de Perla. Entonces no es tan importante, digamos, no es tan importante. Por el mero hecho de ser española, y porque en España sí se está haciendo una labor en cuanto al transmitir la Shoah por mediación de muchísimos seminarios que se llevan a cabo de profesores, de escritores, de críticos literarios, de periodistas que vienen a Israel a estudiar. Pues, lo que sí verdaderamente, y ahí te puedo decir que me siento muy orgullosa, es el premio Príncipe de Asturias de la Concordia que recibimos en el 2007. Y para hacerlo en corto, es un premio que quise en un momento unir a España junto con Alemania, y que ese premio sea con la unión de estos dos países. Cuando fui a reunirme con el director de la Fundación, don Graciano García, muy amigo, y se propicia la oportunidad para agradecerle todo lo que hizo, pues, eso era un sueño. Yo quería ese premio para ese mismo año, 2007, era mayo, y el premio tenían que entregarlo en octubre, y me dijo, Pedro, eso es imposible, porque necesita mucha carne, de apoyo, necesita una entidad que te represente. La idea era de que esa identidad, en ese momento yo ni lo sabía, pero no, cuando salimos de mi esposo y yo, Mauricio, le dije, Mauricio, yo tengo quien va a ser esa identidad, esa personalidad. Me dice, ¿quién? Digo, pues, simplemente, la Angela Merkel. Me dice, ¿pero cómo vas a conseguir eso? Digo, sí, es que si no es ella, no quiero otra persona, porque en 1492, lamentablemente España nos expulsó si no nos convertíamos. Y hace apenas 60 años, Alemania quiso exterminarnos como judío. Entonces, yo quiero que esos dos países se unan y consideren lo que han hecho y que nos otorguen ese premio a Yad Vashin. Bueno, en fin, para hacerlo corto, querida Amal, se consigue el premio, pero a pesar de que nuestra querida Angela, los asesores decían que sí, y ella decía que sí, los asesores decían que no, porque ella fue postulada también para ese mismo premio ese año. Y a mí se me cayó toda esa alusión, pero por cosas de la vida, ella aceptó ser la... el aval, llamémoslo así, o la representante. ¿Cómo la convenciste? Sí, sí, no la convencí. Es algo de unos sentimientos que uno llega, y yo digo que siempre, en cualquier cosa que el ser humano emprendamos y lo llevamos a cabo es porque hay una fuerza divina que te empuja. De verdad, que creo muchísimo en eso, no soy fanática, pero sí tengo mi propia creencia, la cual primero, creer en Dios para mí es fundamental. Entonces, cuando me enteré de que la Angela no podía ser, me fui a mi museo y ahí hay fotos de niñitos, lamentablemente, en la plaza del Vieto de Varsovia y hay fotos de dos hermanitos que están pidiendo pan. ¿Y quién le iba a dar un trocito de pan cuando todo el mundo estaba ahí muriéndose de hambre? Entonces les dije a esos hijitos míos, les dije, ¿cómo me gustaría que el mundo entero supieran de que ustedes están aquí? Me salí y cuál fue la sorpresa que a la media hora me mandaron un email con el emblema de Alemania y la firma de Angela Merkel, la cual no entendí en alemán, pero la segunda página sí decía que Angela podía ser nuestra representante y la personalidad que iba a ser la que apoya incondicionalmente a Yad Hashem y que ella, pues, bueno, otra vez será que reciba ese premio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!